por supuesto que le estamos dando seguimiento a este caso Mabel Saucedo pues llegó a este lugar a investigar más información y sobre todo que dicen los vecinos de ese lugar adelante la escuchamos gracias compañeros amigos televidentes este domingo se registró un ataque armado en la Alameda Norte zona 18 en este lugar cuatro hombres resultaron heridos de gravedad los dos sicarios o dos de ellos fueron alcanzados por los vecinos de este sector a uno le dieron muerte en el lugar y otro fue llevado hacia la emergencia del Hospital General San Juan de Dios hoy podemos indicarles que se eleva la cantidad de fallecidos por este hecho en el lugar ayer falleció uno de los hombres que aparentemente fue que perpetró este ataque y ya se eleva entonces a dos personas heridas de bala que también fallecieron en la emergencia de este hospital pero es la portavoz Claudia Benavente quien nos da detalles en relación al estado clínico de las personas que aún están con vida que se ha hecho por ellas y también las personas que fallecieron si por el momento de las cuatro personas que ingresaron el día de ayer con heridas de proyectil de arma de fuego todavía se encuentran dos personas lamentablemente una persona falleció al arribo a este centro asistencial y otra persona falleció horas más tarde acá en este hospital mientras que dos personas más se encuentran en estado delicado en este hospital en este caso podemos indicar los datos de las personas que fallecieron y también de las personas los fallecidos son Walter Giovanni Soto Gómez y Michael Alexander Santa María García mientras que los heridos son Ramón de Jesús Coyán y Audías Azael Ramos ¿Y ellos se encuentran aún ingresados acá en el hospital? Acá se encuentran, ingresaron a sala de operaciones salieron de recuperación y se encuentran pues con pronóstico reservado por el momento Muchas gracias licenciada por este detalle de la información y es que es importante mencionar que la persona que también fue vapuleada en la zona 18 luego de que se ocurre este ataque armado es un menor de 17 años de edad según lo dado a conocer por parte también de las autoridades del hospital a él ya se le dio egreso es más, el día de ayer por la tarde se le da egreso ya que sus heridas no son de consideración por lo cual él ya fue trasladado a torre de tribunales y estará enfrentando un proceso en relación a este tema de tal cuenta se eleva entonces la persona fallecida en el lugar dos personas fallecidas en el hospital dos aún en recuperación y la persona uno de estos presuntos sicarios un menor de edad de 17 años que ya fue llevado hacia la torre de tribunales por agentes de la Policía Nacional Civil ya que al momento de que él estaba en este hospital estaba al resguardo de las autoridades de seguridad de ello pues esta es la actualización que nosotros podemos ofrecerle en relación a este ataque armado que se suscitó en la colonia Alameda Norte zona 18 en horas de la tarde de este domingo con esta información nosotros retornamos con ustedes al estudio principal situación lamentable definitivamente la violencia genera más violencia es importante que la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público tomen cartas en el asunto de inmediato